Ah, pero ¿qué es de meter a los cubos? ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este... lo que sea, esto. Nos hemos basado en Smosh, en Smosh Games, que es una idea fantástica de Arta Seré. Estamos con Alex V, Maximus 3 Vlog, Encantado. Arta Seré, tu hombre. Flash. ¿Y es un minuto? Y Tony, sí. Ah, ¿y has empezado? Esto es la semifinal. Está cuando el Madrid contra el Arsenal. El Arsenal es Alex V, ¿verdad? Yep. Y el Madrid es el Manco de Lepanto, también conocido como Maximus. ¿El Madrid por qué viva de azul? ¿Y por qué no? Ojo, ojo, Arteta. Uy, Arteta. Empezar sin yo estar preparado es como empezar. ¿Has dicho Teta? Empezar sin la estrella. ¿Has dicho Teta? Arta Teta. Hombre, la verdad es que queríamos coger a Willy, lo que pasa es que Willy no quería y no lo hemos tenido. Claro, estaba listando. Toma. Oh, oh, Germiño. María Patiño. Uy. María Germiño. María Patiño, has dicho. Ha dicho, sí, Germiño Patiño. Es imposible que penetres en mi portería. ¿Qué han ganado los zapatos así, abiertos? Eh, mi compañía de piso me dice que si le quedan los zapatos más así, abiertos, abiertos. Sí, abiertos, 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 abiertos. Eso sí. Keep going. Keep going. Oh, Cristiano. I'm be an son. Lasaña. Lasaña no... Me estoy seguro que tengo una cara de viciado, mobado. Chicos, he de decir que no juego a este juego nunca. La habré jugado... Ya, la habré jugado... La habré jugado de vida. Cío, Cío, Cío. 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 La bajita de las casillas, eh, que si no hubieran caído ya. Cachetito, cazorla. ¿Cómo me vas a meter si te unco... ¡Cachetito! Tengo las casillas, tío. ¿Qué casillas? Pero si casillas tiene que me la brota. ¿Qué lo hace? ¿Lo hace el solo, macho? No tiene que hacer nada. Lo hace el desayuno. Solo tiene que esperar. Sí, sí. Yo estaba allí. Es que no vale. Germiño. Ahí está, tía. ¡Biii! ¿Qué ha hecho con un tacón? ¿Qué ha hecho con un tacón? Gracias Vale Casillas 10 O eres muy malo o la IA es muy buena La IA te está disfrutando hoy La IA, la inteligencia artificial Esa peli está guay Ya pareces edu, siempre estás intentando marcarlo Cachetito casorla Es que desde la posición es lo mejor Go Ibiza Oh No Vamos ganando Koshesni Os habéis fijado que la única La única manera de meterme es que no mire Le he mirado a él Se lo ha dejado totalmente No, si habéis visto que está desincronizado Cuando te meten nunca miras Estás con cuatro patas Buena Pazke Pazke Cachetito ¿Te gusta el tocino Toni? No Parece muy graciento Mira esta, mira esta, mira esta, mira esta Uy, Arteta Joder, parece que haya chutado A lo mejor me he dejado a él Parece que este va a ser Sergio Ramos Estoy por dejarme ganar ¿Dejarte? Ah, que no lo estás dejando ahora No Ahí lo tienes Ahí lo tienes Tío Walcott Tío Walcott ¿Cómo la pone? Uy Yo lo que tienes que sacar a Giroud Yo, yo preveía eso Ah, pero Cachetito coronel Claro, claro, claro Cachetito casorla ¿Cómo la pone? Ahí está, empalada Madre mía, tío Uy, Dios Ah, no, no, no Es de pecho Es de pecho ¿Son los músculos? Sí Cójalo, corre, cójalo Cójalo Cachorlita Uy, la quería hacer un túnel ahí a David Guetta ¿Qué más te? Me habría fichado a David Guetta este año ¿Quién es David Guetta? Es el chiste ¡Oh, shit! 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 Siempre de cabeza, tío Un tío de 1,68 que tiene pegones de... ¿Ves 1,68? O sea, ¿pero tú? ¿Cómo tú? Tú tienes, cuando te digas eso tienes que decir Preguntadme por mi pene, por favor ¿Conocéis la ley de la L? La ley de la L Los altos la tienen gorda y los... Bajo la tienen fina Y ese es el dato O sea, no es la ley de la N La de la N La de la N La de la N Vamos por dos, tío Vamos, Lucas ¡Oh, Dios mío! ¡Me ha dado en la cara! ¡Me ha dado en la cara! ¡Se la quita a su compañero! ¡Que te pedes! Si tienes, tienes, mueres ¡Hostias! ¡Uy! ¿Cómo se la juega? ¿Cómo estaba tirando Maximum? ¡Mira, mira, mira! ¡Ojo! ¡Uy! Está bien colocado, ¿eh? Sí, sí, sí La verdad es que sí No había pensado Que esto no se juega con el ratón, ¿eh? Cachetito Cazorla Vamos ahí Voy a coger... Cachetito Cazorla Cachetito Cazorla Cachetito Cazorla ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uuu! La verdad es que no me puedo agradecer Oh, Dios mío, la pone para el pollo El pollo para el pollo No te puedo decir nada, macho ¡Hazme loca! Es que de verdad, tío El día que me enteré yo dije Yo... Yo con la Lesb no me vuelvo a apoyar Yo vi la imagen en un iPhone 5 Yo vi la imagen en un iPhone 5 Yo vi la imagen en un iPhone 5 Y necesitaba dos para intentar Tengo pesadillas Panorámica, foto panorámica Yo tengo pesadillas En la cárcel contigo En unas duchas No, un día Un día que nos metan presos Y de repente Casualidad de Dios Acabemos en las duchas La gente pregunta ¿Por qué no le pides a tu niño? ¿Por qué? ¿Por qué Maximus? Luego se extraña cuando dicen Maximus, ¿eres gay? No soy gay ¡Ojo! Theodore Walcott Hay que jugar ahí para hacerlo bonito ¿Sabes? Para respetarlo Valores ¿Qué dices tú? Valores y humildad 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 Que no cobran el Barça Trabajo gratis Lionel no cobre Jens Casi te dines Jens Ahora es que es la chila Lionel Richie Lionel Messi No hombre Lionel Hatch Ojo, cachetito Que se la mira Oh Dios mío Oh my cat Oh my cat Oh my cat Oh my god Oh my cat del Rubius El pollito Pogolsky ¿Cómo la pone? ¿Cómo se agacha? Dios mío Miquel, las tetas Debe ser la típica Miquel, las tetas I believe I can fly I believe I can... Si no acabas la frase no se puede jugar Miralo, miralo esa paleta Oh Como la hace pollo El pollito Pogolsky 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 Cazorla Oh Dios mío El hijo del viento Ahí está el hijo del viento Vamos hijo del viento Hijo puta Joder Me dicen que eso es muy guarro pero... Es una guarrería ¿Es una guarrería chaval? ¿Por qué es una guarrería? ¿Habéis visto un guarrería? ¿De qué? No, lo de él es una guarrería ¿Lo habéis visto verdad? Ah, lo tuyo Pues ahora de suscribirlo a su canal Mira como juega en plan majoreta En plan de exo Eliges tu primero No Oh Oh, ojo pollo El pollo por lo de eso Oh, Dios mío Mirar Maximus como está jugando Primero tiro a la puerta de Maximus ¡No! ¡Adelante! ¡Qué barbaridad! ¡Aaah! ¡Mira mi muslo Mira mi muslo ¡Mira mi muslo! ¡Muslo, muslo! Fuerte y strong Estaba jugando al revés Give me your sex Adex me Ojo, ojo, Luca A ver, Alesby, déjame un poquito, tío Si te metes un quinto, tienes que pasar por debajo de la mesa Por debajo de las sillas ¿Pero por qué tengo que pasar por debajo de las sillas? Oh, clásico Es así, es así A ver Bueno, bueno, ha estado bien ¿Qué ha pasado? Alesby tiene una llamada muy importante Hola, ahora estamos grabando Estamos grabando, corta Eres la amiguita de Alesby Eres la madre retrasado Es la madre retrasado Bueno, en caso de la semifinal Vais a ver, dadle al botoncito Este de aquí, no sé si está a la derecha o a la izquierda Para la otra semifinal Y nos vemos Escucha, escucha He dicho que era la madre retrasado Sí, he dicho Pobrecito Hasta el próximo, adiós Vale, venga Vale, todo Si, si tú quieres te puedes suscribir No hay ninguna cosa que me haga más feliz No hay ninguna cosa que me haga más feliz No hay ninguna cosa que me haga más feliz No hay ninguna cosa que me haga más feliz No hay ninguna cosa que me haga más feliz